Gracias al Consejo Deliberante de la Ciudad de San Lorenzo, que aprobó en realidad esta alternativa de cine, de un ciclo de cine. Vamos a aclarar que no es cine en simultáneo con Rosario, que no son los estrenos, pero es un ciclo de cine. Ya vamos a la segunda semana, que es... vamos por más, pero esta es la segunda semana, que corresponde con la segunda semana de las vacaciones de invierno. Tenemos, el viernes tenemos dos funciones, 19 y 21 a 30, y el sábado 21 a 30 horas, es la última, y durante el día tenemos 15, 30 y 18 horas. Hay una entrada que es promocional, que son 130 pesos. La entrada, es un combo, ¿sí? Entrada, más super pancho, más gaseosa, creo que es un valor aceptable dentro de todo. La entrada general cuesta 70 pesos, los niños menores de 3 años, porque no ocupan butaca, obviamente están sin cargo, y los jubilados, 50 pesos. Arrancamos el viernes, tenemos Minions, y después tenemos Ultron, los Vengadores, la era de Ultron, ¿sí? Después el sábado tenemos... Bueno, sí, arrancamos con lo que tiene que ver con los chicos, que son los Guardianes de Oz, después vamos a Transformers, y Deadpool. En realidad, Deadpool no es para chicos, porque es un poco más para grandes, así que tratamos de hacer una programación, dentro de todo, que estuviera un poco hecha un mix, ¿no? Para que vengan los papás, y para que vengan los chicos, exacto. Gracias.